las presentaciones de powerpoint incluyen todo tipo de contenido texto vídeo audio e imágenes las diapositivas que simplemente tienen texto necesitan algo de variedad para mantener la atención de la audiencia powerpoint puede insertar imágenes fotografías u otras imágenes desde el equipo o desde internet una de las mejores formas de hacer más atractiva la presentación es por medio de imágenes que ilustren los textos la inserción de un elemento visual en diapositivas es un excelente complemento para atraer la atención de la audiencia en una presentación por esa razón en esta lección vamos a explicar sobre las imágenes en powerpoint para qué sirven y cómo podemos insertarlas como sabemos powerpoint es una herramienta de presentaciones desarrollada por microsoft la aplicación ofrece al usuario múltiples opciones de edición para crear diapositivas cada una de ellas puede ser personalizada de acuerdo a las necesidades de los usuarios y en ese sentido agregar imágenes en powerpoint no es complejo y se recomienda su utilización pues favorece en gran medida la eficiencia del mensaje expuesto tanto en redes sociales como en el ámbito informativo laboral y educativo las imágenes tienen una posición fundamental no obstante para qué sirven las imágenes en las presentaciones de powerpoint es necesario destacar que las imágenes son de utilidad para conectar a los espectadores con el contenido de la presentación los elementos visuales correctamente utilizados hacen que el mensaje de las diapositivas penetren con mayor eficiencia en la memoria del público no obstante es necesario recalcar que añadir imágenes a powerpoint no se necesita simplemente a colocar muchas fotos cada imagen debe estar relacionado a su diapositiva y encajar con la información expuesta las imágenes facilitan a la audiencia un mejor entendimiento sobre el mensaje a su vez permite recordarlo sin dificultad esto se debe a que las imágenes se encargan de crear respuestas emocionales en los individuos como indicamos anteriormente una imagen es un complemento y no debemos olvidar que los seres humanos perciben la información a través de diversos canales en una presentación es conveniente entonces contar con todas las áreas al transmitir el mensaje de forma visual y también auditiva la herramienta nos va a permitir añadir cuántas imágenes decíamos en una presentación en cualquier tamaño no obstante es necesario tener en cuenta el tamaño de la diapositiva por eso debemos prestar atención al formato de la imagen y las dimensiones máximas que podemos usar en powerpoint en la cinta de opciones podemos ajustar el tamaño de la diapositiva para ello nos dirigimos a la pestaña o ficha diseño luego en el comando tamaño de la diapositiva que se encuentra en el grupo personalizar podremos visualizar que tenemos opciones para trabajar con el tamaño de la diapositiva y estos varían entre el estándar con una relación de 4 a 3 con un ancho de 25,4 centímetros y un alto de 19,05 centímetros el panorámico con una relación de 6 a 9 con un ancho de 33,9 centímetros y un alto de 19,05 centímetros y también tenemos la opción de personalizar el tamaño de la diapositiva y que lo hemos explicado en lecciones anteriores por lo tanto las imágenes a insertar deben poseer un tamaño inferior a las dimensiones de la diapositiva en ese caso se recomienda que un archivo cuente con las siguientes características un peso inferior a 2 megabytes formato jpg son recomendaciones porque también podemos trabajar con otros formatos de imágenes y no debe superar el tamaño de la diapositiva de 33 centímetros de ancho y 19 centímetros de alto de este modo la imagen encajará perfectamente en el interior de la diapositiva en caso de que sea muy grande podemos emplear las opciones de edición para recortar el archivo a un tamaño más aceptable a menudo es necesario recortar imágenes cambiar el tamaño y hacer más ajustes para adaptarlas a nuestra presentación aplicaciones como photoshop tienen herramientas de edición de imágenes pero son difíciles a veces de aprender y la buena noticia es que powerpoint cuenta con todas las herramientas de edición de imágenes y que son fáciles de aprender podemos añadir imágenes a la presentación y editarlas sin siquiera tener que abrir un editor de fotos separado la inserción de imágenes en una diapositiva puede realizarse de varias formas podemos utilizar las herramientas que se encuentran en la pestaña o ficha insertar en el grupo imágenes también podemos utilizar los marcadores de contenido y los marcadores de posición de imagen incluso si utilizamos la herramienta de la cinta de opciones para insertar la imagen powerpoint rellena el contenido vacío o el marcador de posición de la foto en la diapositiva con la imagen si no queremos que esto ocurra debemos elegir un estilo sin marcadores de posición de contenido o de foto como por ejemplo solo título o en blanco de lo contrario podemos rellenar brevemente el marcador con un texto u otro contenido incluso un simple espacio sería suficiente y luego borrarlo una vez que la imagen haya sido insertada sin embargo es recomendable añadir una imagen con el diseño elaborado a tal efecto hemos aprendido en lecciones anteriores a cambiar el diseño de powerpoint para poder captar la atención del público y lo mismo sucede para las fotos en la siguiente diapositiva que observamos tiene el diseño de título y objetos como podemos visualizar en él tenemos el marcador que nos va a permitir insertar una imagen al hacer clic al icono que dice imágenes se abre el cuadro de diálogo insertar imagen desde el cual podemos buscar y seleccionar la imagen que deseamos colocar en nuestra diapositiva solo debemos seleccionarla y luego clic al botón insertar como observamos ahora aparece la imagen en la diapositiva en la siguiente diapositiva tenemos otro diseño clic derecho y podremos visualizar que el diseño que hemos aplicado a la segunda diapositiva es imagen con título en él podemos observar que hay un cuadro de texto o marcador en este caso que nos va a permitir insertar una imagen y nos dice incluso haga clic en el icono para agregar una imagen solo tenemos que hacer clic al icono que aparece en el centro y nos va a salir igual que en el caso anterior el cuadro de diálogo de insertar una imagen desde acá tendremos que ubicar donde está guardado la imagen para poder seleccionarla y luego insertarla y simplemente seleccionamos y luego clic al botón insertar y ahora podemos visualizar la imagen en la diapositiva como podemos apreciar insertar imágenes utilizando los marcadores ya sean de posición o de imagen es muy sencillo y nos va a permitir agilizar también el trabajo en las próximas lecciones seguiremos viendo más de powerpoint ¡Gracias! 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 ¡Gracias!